El camino que nosotros buscamos Que busquen el camino que nosotros buscamos y verán que tenemos una vida en paz y es la felicidad que hoy tenemos Trabajando legalmente se hacen mejor las cosas Gente que carga en armas, su arma, déjala en un lado Y cuando el hombre piensa seguir cosas malas estamos terminando con el futuro de nuestra tierra Hacer las cosas a lo bien A luchar de hacer un mejor país Entre más legal, mejor país somos Con estos proyectos nosotros podemos lograr la paz La riqueza está descubierta en su personalidad En sus valores, en sus principios En su trabajo honrado Y sobre todo en una esperanza de forjarse Un nuevo horizonte con lucha, con trabajo Con responsabilidad La alianza del buen gobierno Entre el Ministerio de Justicia y el Derecho La Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Tiene como objetivo apoyar a través de proyectos productivos A más de 13.000 familias organizadas En asociaciones de productores Que le han dicho no más A los cultivos ilícitos Para dedicarse a la cultura de la legalidad Sembrando cacao, caucho, café, caña de azúcar Y otros tantos productos El campesino siempre nos hemos mirado olvidados del gobierno central Nos hemos sentido olvidados de los gobiernos regionales Y de los gobiernos locales Pero ahora hay mayor interés Y sobre todo porque la ayuda del gobierno viene Para que nosotros podamos buscar también No solamente pedir Sino que a partir de nuestro trabajo Estamos aportando al desarrollo de un país Al desarrollo de una región Y para mí el gobierno era lo peor Porque decía yo que no ayudaban No podemos hablar, decir Usted es corrupto Si yo también estoy en la corrupción Entonces la transformación empieza desde el yo Para poder juzgar al otro Pues esas entidades las veía uno Que prácticamente eran aislados Pero cosas que uno desconoce No sabe igual porque tampoco uno se mete No averigua Pero ya ahora que van procesos Que uno sabe que si usted le pide apoyo al gobierno No él le da Siempre y cuando esté organizado Porque si uno no está organizado Obvio que el gobierno le dice No, pero entonces Así no puedo Porque yo no sé ni a quién le estoy dando Y ahí todavía Cuando está en un grupo ilegal Lo primero que le dicen Es que el gobierno está haciendo las cosas bien Cuando ya yo regreso a esta actividad legal Y que veo todos los beneficios que le brindan a uno Y que solamente el gobierno nacional Lo único que dice es Organícense y los ayudo Y yo creo que una de las partes básicas Que necesitamos los colombianos de organizarnos Cuando nosotros estamos organizados Como está esta organización De 30 asociados El gobierno tiene las puertas abiertas para ayudar Después de la violencia que hubo acá En nuestro territorio Hicimos un cambio De lo ilícito Porque nosotros primero Estábamos en lo ilícito En el año 2005-2006 Acá el 80% Vivíamos de lo ilícito Entonces hicimos un cambio Nos llegó un proyecto Del gobierno nacional Llamado Guardabosque Donde todos sembramos Con unos ahorros que hicimos Sembramos unos cultivos de cacao Maderas forestales Donde creamos unas asociaciones En base O sea, en cada municipio había una asociación De pronto antes no creíamos en el gobierno nacional Porque nos tenía un poquito como abandonados Pero a raíz de que empezamos Con el proyecto de familia Guardabosque Luego con Guardagolfo Nos vemos beneficiados Por parte del gobierno nacional Cuando fue DPS La OACT El Ministerio de Justicia Y gracias a esos recursos A esos apoyos que nos han brindado Nos ha ayudado a creer más A crecer en nuestros proyectos A sacarlos adelante como empresarios Cabe resaltar la alianza Del buen gobierno Que se ha manifestado La unión de varias instituciones Que han dado un impacto positivo En el apoyo a todas las asociaciones Y campesinos de todo Colombia Nosotros decimos ¿Qué va a pasar con nosotros El día que los apoyos que están Se alejen? Pero a la vez hay algo Que nos conforta Y que nos queda Que es el conocimiento Y el aprendizaje Donde siempre nos han enrutado Donde siempre nos han enseñado Y nos dicen Ustedes son capaces Métanse por este lado Porque lo van a lograr Los proyectos de infraestructura Pretenden proporcionar A la comunidad Las herramientas necesarias Para impulsar su actividad económica Dentro del encadenamiento productivo Especialmente en temas De acopio Y o almacenamiento Transformación Empaque Puntos de venta Entre otros De cacao Pesca Café Caña Caucho Frutales Y otros tantos productos Los proyectos de fortalecimiento Son el apoyo A pequeños productores Conllevando al desarrollo De los cultivos productivos De las familias Que trabajan en la legalidad Con estos recursos Se pretende mejorar Las actividades agrícolas De los cultivos De economía lícita De las familias De desarrollo alternativo Como medida De inclusión Y oportunidad La paz Que todos anhelamos Solo puede surgir De un verdadero compromiso De todos Por alcanzarla Implica grandes esfuerzos Y muchos retos venideros Que sin duda Aportarán grandes frutos Una vez todo este proceso Haya sido culminado Es por eso Que presentamos Ante ustedes Este gran esfuerzo Interinstitucional Que refleja el compromiso Por parte del gobierno Colombiano Por garantizar condiciones Que impulsen El avance De nuestro pueblo Un pueblo en paz Con mayor educación Y más equitativo Alianza del buen gobierno Desarrollo alternativo Paz Legalidad Y futuro Y futuro